Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende tu Magia. Mi nombre es Marc Sabat y yo... ¿Qué pasa? A mí me toca, a mí me toca. Cariño, habíamos dicho que es el siguiente. Ahora sí, chicos. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende tu Magia. Mi nombre es Marc Sabat y antes de empezar este pequeño vídeo, ya que no va a ser un vídeo muy extenso, me gustaría dar las gracias al primer miembro que se ha unido a este canal, que es Sergio Castro. Muchas gracias por confiar en mí y en este canal. Ya te di las gracias por privado, pero te vuelvo a dar las gracias por confiar en mí, como estoy diciendo, públicamente creo que te lo mereces. Eres un seguidor de hace mucho tiempo y realmente me hizo mucha ilusión que tú fueras el primero. Bien, antes de contaros todas las ventajas que tiene una persona para hacerse miembro del canal, me gustaría decir que las 10 primeras personas que se hagan miembro, incluido Sergio, pues vais a tener unas ventajas extra. ¿Qué son estas ventajas? Pues durante un par de meses vais a tener una sesión de Zoom conmigo, bueno, digo Zoom videoconferencia, digo Zoom por decir algo, seguramente va a ser por Zoom, pues contando rutinas que ya tengo preparadas y técnica y muchas curiosidades que no va a estar disponible ni en directos ni en vídeos futuros, así que va a ser algo muy exclusivo para los 10 primeros miembros de este canal. ¿Qué más? ¿Tendré más ventajas si me uno ahora o soy de los 10 primeros? Pues sí, vais a tener más ventajas. Os voy a regalar dos estudios en formato digital, formato PDF, de unas rutinas y unos estudios mágicos muy interesantes que seguro que os van a molar un montón. ¿Qué más, qué más, Mar? Pues hay más cosas, sí. ¿Qué ventajas tienen los miembros? Pues primero de todo vais a tener un pequeño estandarte al lado de vuestro nombre y dependiendo de la antigüedad del miembro, es decir, si lleváis un mes, dos, tres, lo que sea, pues va cambiando y evolucionando. Aparte de esto vais a tener pues unos pequeños emojis personalizados, por ejemplo uno de tamariz con el violín invisible con nianoneano, bueno, los podéis ver en la pestaña de, si le dais al botoncito de unirme, vais a poder ver también los emojis. A medida que crezcamos en comunidad de miembros, pues no sé si lo sabéis, YouTube me va a permitir pues poner más emojis. Por ahora solo tenemos disponible cuatro emojis. A medida que crezcamos, espero que, tampoco pido el orden del modo, pero me gustaría ir creciendo, que la comunidad creciera exponencialmente, pues iremos añadiendo más emojis, ¿vale? ¿Qué más? En la pestañita comunidad, ya hemos empezado, pues voy a dar noticias, voy a ir incluyendo info que no ven el resto del canal, es decir, es exclusivo para miembros. Por ejemplo, el otro día subí un vídeo, pues los miembros supieron del contenido mucho antes que la gente lo estaba viendo. Ya sé que esto no es gran cosa, pero van a haber muchas novedades y muchos proyectos que también os voy a avanzar. Un pequeño proyecto aquí, como veis, extras también del título, ¿no? Del vídeo. Y bien, mucha info y exclusiva solo para miembros. ¿Qué más? Bien, vais a tener un directito a la semana, aparte del... Obviamente, si sois de los 10 primeros, aparte de la videollamada, pues vais a tener un directito exclusivo cada semana solo para miembros. Y voy a contestar a todo, si queréis ver algo de técnica, algún juego en concreto, hablar de la vida, lo que queráis, pero voy a estar solo para los miembros, para contestar exclusivamente a todo lo que queráis. Y obviamente me voy a ir preparando material interesante para vosotros. ¿Va a haber alguna cosa más? Ahora que pienso, así a bote pronto, sé que hay alguna cosilla más, pero, como he dicho en los otros vídeos anteriores, o un par de vídeos anteriores, para ver, para acabar de ver toda la info, que no es poca, pues si le dais al botoncito vais a unirme y ahí tenéis toda la info y las ventajas para haceros miembro. ¿Habrá más ventajas en un futuro? Sí, ya os digo que es algo muy nuevo para el canal, es algo nuevo para mí, que, bueno, tenía ganas de tirarlo para adelante, pero no me he decidido hasta hace poquito y os digo que en la recámara tengo muchas cosillas interesantes para todos los miembros. Bien, ¿qué más? Ayer puse una pequeña encuesta en la pestañita Comunidad ya para toda la gente que está suscrita en el canal diciendo que se vienen cosas, se vienen cosillas, gente, que viene, obviamente, se viene Navidad y no me gustaría que pasara Navidad sin regalaros nada a todos. ¿Qué se vienen? Pues se vienen cursos gratuitos, gente. Cursos, a lo mejor, en general no, pero viene un curso gratuito de Carto Magia para todos vosotros, que creo que es interesante. No va a ser el típico curso que os mande a un enlace para que me pongáis vuestro correo, etc. No, voy a subirlo aquí en YouTube, del tirón. No sé cuánto va a durar el curso, pero bueno, voy a poner manejos básicos, técnicas, forzajes, cortes, juegos... Va a ser un curso, yo creo que muy interesante, para tanto principiante como para repaso, para gente que ya maneja cartas. Seguro que algo de provecho os sacáis. Bien, y ya para los que os habéis quedado hasta el final, he dicho sí, cursos, cursos, cursos. Bien, no todo va a ser gratuito, obviamente, porque tengo pensado también, más que pensado ya, estoy con varios cursos a la vez, grabando a tope. Ya veis que el canal lo tengo muy activo y va a estar muy, muy activo. Mi idea es grabar un día, hay un vídeo al día, es decir, para que tengáis contenido muy variado y diariamente. Como he dicho, cursos, sí, para los que os habéis quedado, y los más fieles, como sé que al final os vais a hacer miembro, voy a añadir el curso, bueno, no diré el mejor curso de cartomagia que hay en la red, porque sería mucho decir, pero un curso de cartomagia con técnica avanzada, forzajes, cortes, controles, muchas cosas y juegos muy interesantes, más avanzados, se puede decir avanzados y ya destinado a la gente que le gusta hacer contenido profesional, pues también os lo voy a regalar para los 10 primeros miembros, es decir, que vais a tener tanto el gratis como el pepino, ¿de acuerdo? Y puedo decir algo más, que se me escapa, que se me escapa, no, por ahora no puedo decir nada más, gente, ya sé que tenéis ganas de que traiga una baraja personalizada, de Aprende tu magia, no va a ser con el logo, obviamente, tengo la idea y hay un proyectillo por ahí, os lo puedo decir, también hay algo de algún libro por ahí, que también sé que a alguno le mola la idea y está por ahí en limbo, y poco más puedo decir, ¿de acuerdo? Si no ya os diría todos los secretillos y todo lo que tengo para avanzar. No me enrollo más, ha sido un vídeo más largo de lo que me pensaba, gracias por estar aquí en el canal conmigo y seguirme día a día, como siempre digo, dejad un buen like, así me ayudáis y me motiváis para que siga creando contenido, suscribiros si aún no lo estáis, porque veo que varia gente que me ve no está suscrita, así que suscríbete, 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 spam es iluminable, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!